Hola, soy Jorge Highs El día de hoy haremos un reto que se llama What's in the box? Con trabajo hablo de auxilio y quiere que hable inglés y estén bien O más bien conocido como ¿Qué hay en la caja? Hemos hecho equipo de dos Va a meter la mano cada uno del equipo dentro de cada agujero que haya al lado de la caja Y tienes que tocar y adivinar qué es lo que hay acá Y al que lo adivines pues no pasa nada El simple hecho de tocar lo que está adentro es más que suficiente Porque me raro y cosas muy escurosas Así que comenzamos Hemos traído algo muy especial Espérate, espérate No, hasta aquí te loco Hasta que yo te diga güey Esta va ya sé que es güey Yo ya tengo uno, ya tengo uno Ya ya güey, no vale Tócalo, que lo toque el borraro Ya, ya Tócalo bien güey, siente bien qué es güey Hasta con pelo güey ¿Tú sabes eso güey? Sí, qué es Esta no es mierda Mierda güey Es un hégado Es mierda de perro o es creo lodo Más abajo que es lodo No, no es lodo Este es pelito Ahí está el pelito Mierda seca güey ya A ver, huela en su mano Es nuestro turno Mierda de caliburra Venga A la suerte carnal Pero agárralo bien, bien, bien chingón Eso Siente como mojado esta madre Agárralo bien chingón Agárralo completo Es así Esta madre parece como Me imagino como Siento que es algo bien asqueroso Es como una fruta Podría, no Es como una cabela De res No digan mamá Sí, denle la hueta Hagan lo que quieran con ello No, no, no No le digo ¿Qué cago ahí en el cabelo? Que siente duro No, no No, no No hagas batidora afuera No, yo no sé No, yo no me doy la venta No, yo no quiero No le pides el laver Güey ya salió en el horror de la Está podrido Pero siento que estoy metiendo ¡Ja, ja! ¡No me.' güey, pudo me tiring todo, pensé que era una jercza no, güey, no ¡No, Dani, no, Dani queremos que avertir un nombre sobre él díganle algo, díganle algo una guanábana podrida ¿no, güey? u! ¡No se dan, eh! ¡No se dan esos muertos! ¡No tampoco! ¿Qué? ¡Ya puOST en algo en casa! Esa pesta, era mierda ¿Ya se rinden locas? Sí, güey Ya ésta-le digo Miren, miren, miren ustedes, miren ustedes, ¿quién es? Ahora es la granadilla, güey ¿Qué es eso? Es un chayote podridísimo que encontré tirado, güey ¿Cómo puedes tener eso en tu casa, güey? No, estaba en mi casa, me encontré allá afuera, perdón Mero chapas ¿Qué será? ¿Qué será lo que fue la cajita? Fue esa chamuleira No mames, ya sé qué es esto ¡Ah! La verdad es la verdad, güey Ya sé qué es esta madre Mira, la verdad es la mierda Agárrenlo bien, tiene Apesta, güey Aquí está, lo he hecho así Agárrenlo bien, son chileros ¡Ya! ¡Sí, nópesta, güey! ¡Haz, chilenos, 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 chilenos ¡Haz, chilenos! ¡Ya, güey, ya! ¡Sé qué verga! ¡Ya, sé qué verga! ¡Dilo tú qué es, güey! ¿Ahí qué es, güey? ¡Aprétalo! A ver, ¿qué haces? ¡No mames! ¡Haz, chilenos! ¿Qué es, güey? Ya dilo tú, güey El cuero de pollo ¡Haz, chilenos! ¡Haz, huevo, huevo! ¡Haz, chilenos! ¡Haz, chilenos! jajaja vamos apesta esta madre ya wey ni lo hayas tocado ah no lo quiero meter claro agarralo bien wey agarralo bien wey wey apesta wey apesta porque todo lo que hemos metido todo esta podrido wey jajajaja agarralo bien esta entre los dos agarra ese de la mano eso eso ajajaja el romance las hermanas a ver matalo agarralo a ver si vas es 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 ya que es? comia del drago sopa de sopa de perro no ahora huélele huélele no parame wey duele de la mierda chorizo sacala wey sacala wey no me gusta chorizo hasta vengo donde vas loca? hasta vengo voy a preparar el invento el invento jajajaja este ya me quiere besar padre verga no es gato te amo dale jajaaaa duele wey ya dale que es eso? Hey, yo traje la escuela, esta es una cabeza, hay que haber el pollo Es el cabello del pollo La cabejita del pollito, mira esta, vamos nos mata el pollito Lo está matando al pollo Le chispo un ojo, mira, le chispo un ojo Dale Su regalo de navidad Despacito Los dos, los dos, mira agárrense la mano Agárrense la mano, ahora si, ahora si, vayan bajando los dos poco a poco Bajen, bajen, bajen Bajen, van bajando Bajen, 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 bajen Sabia que me lo pido esto Y que es esto Que es esto Vengamos la caquita No, no es caca No se puede repetir A ver verga, toquenlo Bien Ahí esta Ahí esta Cierto, acá estoy llenando tu cara Ya esta, ya, 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 ya el pinche seca ya se animo Échele, le pese a que agarra Aguanta, apas que yo toque el net, sabe que es AHHHHH Esta madre No da Aguanta Esta estoy llorando No da No, vean a te, AHHHHH No me toques No, vean a verga No me toques Ache algo chañito Wey ya me lo te imaginan Esto es lodo wey Esta madre no wey Que es? Esta madre es comida podrida Ah es de perro wey Puta esta la mosca esta rondando A la vez su mano Esta comida de perros esa voz A la verga Ahora vuelan su mano wey Pero podrida chaperde wey Bale la mano Larras 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 ¿Por que crees que todo lo l flavor que lo li le huele? Bueno todavia huele a mierda de mi mano wey Es asi como terminamos el reto de que hay en la caja No olviden de suscribirte, dejarappos enuntos comentarios debajo En la descripcion osствijunt aqueles wonder Ensemorrarro, El duegado, El ceja de burro El pedreso de ceja de burro Nos vemos en el siguiente video bye ¡Woo!